Un 12 de agosto del año 2011, es decir hace exactamente 10 años, fallecía en nuestro país uno de los grandes dibujantes que dio la historieta argentina. Estoy hablando del maestro Francisco Solano López. Por aquellos días tenía 83 años y nos había dejado una obra prolífica y exquisita. Si bien trabajó y dibujó muchísimas historietas Francisco Solano López, la que pergenió allá por fines de la década del 50 junto a Héctor Germán Oestergel fue su obra cumbre. Estamos hablando de El Eternauta, esa novela gráfica que se metió en las grandes ligas de la historia de la literatura argentina porque es considerado uno de los libros importantes del siglo XX en materia de ficción, en materia literaria. El Eternauta marcó un antes y un después en este género, en la historieta realista y fue una inspiración importantísima para los artistas que le siguieron y que la leyeron y fue también deslumbrante para varias generaciones que se fascinaron con ese relato que transcurría en Buenos Aires, ahí a finales de la década del 50. Su blanco y negro poderoso en el dibujo, el de Solano López, retrató como nadie a esa Buenos Aires de finales de los 50, de principios de los 60 y marcó un estilo y fue una inspiración importante para los dibujantes que lo siguieron a Solano López. Miguel Repp decía que Solano López dibujó lo argentino como nadie. Para recordar a este gran artista del siglo XX de nuestro país, a este gran dibujante, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que le hicieron en sus últimos años de vida donde le preguntaban qué significó para él esa convocatoria del editorial, de Westergel, para dibujar el Eternauta y qué marcó el Eternauta para este género y por qué fue tan importante y tan revolucionario estéticamente y literariamente y como ficción. Si les parece, compartimos este fragmento de entrevista y de esta manera recordamos a ese maestro que se llamaba Francisco Solano López. Westergel escribía historietas para mí eran todas con personajes criollos, un cabecita negra, un maestro de escuela, un padre de familia, que se convertían en héroes, pero eran todos de la vuelta de la esquina, todos pasaban aquí en casa, en el barrio, vamos a decir. Eso fue una especie de sello de valor entendido entre nosotros, de que si él hacía una historieta con temas de aventuras, las aventuras y los personajes eran argentinos. La idea del Eternauta fue porque ya habíamos hecho en los primeros meses una historieta de ciencia ficción que se llamaba Rolo, el marciano adoptivo. Ese fue algo que sería el antecedente del Eternauta. La huella que dejó Westergel en el género de historietas lo convirtió en una especie de modelo, de guía, no solamente para nosotros los dibujantes, sino para los narradores, los muchachos que se interesaban por el género y querían también ellos escribir.